¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Otro! Acaba, 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 no, 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 Cuba más votos. ¡Con calma, con calma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor, señor! ¡A ver, espinebos, espinebos! Como Marqués como un fighter otra vez en vez de las 10 ¡Bien! 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 ¡Into! ¡Aquí! 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 mucho beso Erita abierta ¡Bócalo! ¡Dultamos el negro! ¡Derecha abierta! ¡Let's go! ¡Mira ahí Lucas! ¡Están muertos todos! ¡Bien! ¡Bapudo eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ómparo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Omparo! ¡Omparo! ¡Mierda aquí! ¡Mierda! ¡Mierda aquí! Arriba, arriba, pelea. ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! Maldobre, 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 Maldobre. Maldobre, abajo. Maldobre, abajo. Por arriba, abajo. ¡Arriba, arriba! Abajo, Dani. Dani, abajo. ¡Suscríbete! Arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡A la cima! ¡Pointan! ¡Ten mi cabeza! ¡Lénemos! ¡Dia! ¡Al corredor! ¡Busca gente, busca gente! ¡Eso es el golpe! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! 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 ¡Que salve ahí, Rsis axe! Qu want me, stato! ¡Vamos! ¡Busca gente, jalabe, esto lotake! ¡Vamos! 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 ¡Miiiş!! ¡Vamonte, vinicolos! ¡Vavete, vinicolos! ¡ �ambe, vinicolos! ¡Vamonte! ¡Vamonte! ¡Que salve ahí! ¡Que salve ahí, que ilusión! ¡Guate, cuate, cuate! ¡Vamos! 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 ¡Venquete! ¡Venquete, Mortis! ¡Venquete, Mortis! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cortado! ¡Mortis! ¡Cortelón! ¡Ven, Mortis! ¡Tranquilo, Mortis! ¡Revanta, Volo! ¡Vamos! 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 ¡R� ¡Vamos! ¡Brutal! ¡Bruxo! Alana, pregúntale. Alana, pregúntale. Alana, pregúntale.